Pachín, Pachín, Pachín Pachín, Pachín, Pachón Que los patinos os pueden ver ¡Stop! ¡Stop! Tienen los patitos Tiene papapata Tiene el papayito Pachín, Pachín, Pachón Muchos patinos se unirán Pachín, Pachín, Pachón Si a las patitas se hacéis bailar Pachín, Pachín, Pachón Nuestros abuelos criticarán Pachín, Pachín, Pachón Esta manera de disfrutar ¡Stop! Pachín, Pachín, Pachón Mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, Pachín, Pachón A los patitos no los piséis Pachín, Pachín, Pachón Tened cuidado con las manés Pachín, Pachín, Pachón Que los patitos os pueden ver Pachín, 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 Pachín Muchos patitos se unirán Pachín, Pachín, Pachón Si a las patitas se hacéis bailar Pachín, Pachín, Pachón Nuestros abuelos criticarán Pachín, Pachín, Pachón Esta manera de disfrutar Pachín, 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 Pachín Pachín, 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 Pachín Gracias.